Un yacimiento de recursos minerales fue descubierto en el depósito de oro Cerro Volcán, ubicado a 5 kilómetros de las instalaciones de procesamiento en la Libertad de Chontales, donde actualmente opera la empresa calibre Mining Carp, informó dicha compañía. El hallazgo supone mejores condiciones de vida para los habitantes de ese departamento. Según el informe emitido por la compañía, el recurso incluye más de 508.000 toneladas de recursos minerales, indicado con un rendimiento de 30.000 onzas de oro, que de acuerdo a la empresa es un yacimiento con suficiente confianza para la planeación minera y la evaluación de la viabilidad económica, lo que favorecerá con mayor empleo a las familias asentadas en dicha zona de explotación. Los nuevos recursos minerales encontrados con potencial extraíble en este yacimiento se estiman en 1.788 millones de toneladas, con un rendimiento de 131.000 onzas de oro. El presidente y director ejecutivo de Calibre manifestó que han logrado un aumento sostenido en la producción de oro, en aproximadamente un 20% año tras año. Añadió que con la infraestructura instalada y la capacidad excedente de procesamiento, así como con el valor económico de sus éxitos en materia de exploración como lo demuestra Cerro Volcán, esperan generar retornos considerables contribuyendo al mismo tiempo a un futuro prometedor. El anuncio, según la empresa, sigue las exitosas campañas de exploración y perforación del 2021 y 2022 en las concesiones de la Libertad Chantales. Cabe destacar que en Nicaragua la onza de oro se cotiza en 1.932.99 dólares en el mercado internacional, con lo cual el yacimiento de oro en su conjunto podría tener un valor superior a los 300 millones de dólares, estima la compañía. Para Noticias 12, Luisa Centeno.